Ay, no les voy a avisar, pero lo que sí vamos a hacer es revisar cómo va a estar el tiempo para usted, que ya quiere hacer un picnic, así es que vamos con David. Hola, David. Hey, David, you're back. Están disponibles. Tenemos una señal de alerta y desafortunadamente se trata de una fatalidad. Esto se registra en el IE. Para usted que transita sobre la autopista 60 en sentido este, cerca de la Vineyard Avenue, aquí es donde tenemos tres de los carriles paralizados y estamos viendo esa lentitud. Usted actualmente va a estar manejando a una velocidad de aproximadamente 25 millas por hora, más o menos, y obviamente eso también se reduce una vez que usted se acerque a este incidente. Así que una vez más, recalcando que se trata de una fatalidad, así que todavía no sabemos cuándo van a reabrir esos carriles, pero sí se tratan de tres carriles causando esas demoras. La 10 en sentido, esa sería su mejor opción, o si quiere también puede usar la autopista 210. La Riverside también podría ser una buena opción si es que quiere seguir su curso y luego subirse una vez que usted pase la Vineyard Avenue. Así que por ahora, esa es la situación sobre la autopista 60 en sentido este. Nos vamos de afuera para darle un vistazo a nuestras...